tufaja manzana tufaja manzana tufaja manzana tufaja manzana riaudotan deporte riaudotan deporte riaudotan deporte riaudotan deporte hadiqatan jardín hadiqatan jardín madras profesor madras profesor madras profesor madras profesor namle hormiga namle hormiga namle hormiga namle hormiga namle hormiga namle hormiga vaca cerdo CERDO IHTAZO MANTENER IHTAZO MANTENER YETAHAMMAL HOSHO YETAHAMMAL HOSHO YETAHAMMAL YETAHAMMAL HOSHO EL FAIR RATÓN EL FAIR RATÓN EL FAIR RATÓN EL FAIR RATÓN TUFFAHA MANZANA TUFFAHA MANZANA RIAWDOTEN DEPORTE RIAWDOTEN DEPORTE DEPORTE HADYQATEN JARDÍN HADYQATEN JARDÍN MADRAS MADRAS PROFESOR MADRAS PROFESOR NAMLE ORMIGA NAMLE ORMIGA BACA 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 KHONZUYR CERDÓ CERDÓ KHONZUYR CERDÓ IHTAZOV MANTENER IHTAZOV MANTENER YETAHAMMAL HOSO YETAHAMMAL HOSO YETAHAMMAL ELFAHR RATÓN ELFAHR RATÓN ELFAHR RATÓN THEBRA ELHUMAR ELWAHŞY THEBRA ELHUMAR ELWAHŞY THEBRA ELHUMAR ELWAHŞY THEBRA ASAD LEON ASAD LEON ASAD LEON THAALAB THORRA 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 COMPT GATO COMPT GATO COMPT GATO GATO COMPT COMPT Gato Arnab Conejo Arnab Conejo Arnab Conejo Arnab Conejo Bozda Rana Bozda Rana Bozda Rana Bozda Rana, jizón, caballo, jizón, caballo. Grodib, henojado, grodib, henojado, grodib, henojado, grodib, henojado. Perro, el kelb, perro, el kelb, perro, el kelb, perro. Saعة hait, reloj, saعة hait, reloj, saعة hait, reloj, saعة hait, reloj. El humar el wajshi, cebra, el humar el wajshi, cebra. Asad, león, asad, león. Tha'alab, zorro, fa'alab, zorro. Cot, gato, cot, gato. Arnab, conejo. Arnab, conejo. Bofda, rana. Bofda, rana. Jizón, caballo. Hizón, caballo. Grodib, henojado. Grodib, henojado. El kelb, perro. El kelb, perro. Saعة hait, reloj. Saعة hait, reloj. Báb, puerta. Báb, puerta. Báb, puerta. Báb, puerta. Cot, gato, dirosa. Salón de clases. Cot, dirosa. Salón de clases. Cot, dirosa. Salón de clases. Cot, dirosa. Salón de clases. Corsay, silla. Arudoya, piso. Durs, lección. Quteb, libra. Ciddiq, amigo. Ciddiq, amigo. Ciddiq, amigo. Ciddiq, amigo. Talib alam. Estudiante. Talib alam. Estudiante. Talib alam. Estudiante. Talib alam. Estudiante. Mekteb. Escritorio. Mekteb. Escritorio. Mekteb. Escritorio. Mekteb. Escritorio. Tabashir. Tiza. Tabashir. Tiza. Tabashir. Tiza. Tabashir. Tiza. Tabashir. 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 Salón de clases. Cursillo. Silla. Ardilla. Piso. Piso. Durs. Lección. Durs. Lección. Kutab. Libro. Kutab. Libro. Siddiq. Amigo. Siddiq. Amigo. Talib Alam. Estudiante. Talib Alam. Estudiante. Mekteb. Escritorio. Mekteb. Escritorio. Kobashir. Tiza. Kobashir. Tiza. Zahra. Zahre. Flur. Zahre. Flur. Flur. Zahre. Flur. el jism cuerpo el jism cuerpo el jism cuerpo el jism cuerpo usbua el yed dedo usbua el yed dedo usbua el yed dedo usbua el yed dedo zira brazo zira brazo zira brazo zira brazo yed mano yed yed mano yed mano huez cara huez cara huez cara huez cara even oreja even oreja even oreja ojo 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 fem boca fem boca fem boca boca ojo ojo dedo ojo dedo ojo zira brazo zira brazo yed ojo 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 Enf, nariz, fem, boca, fem, boca, cadam, pie, cadam, pie, cadam, pie, cadam, pie, El'unn'rock, cuello, el'un'rock, cuello, al'un'k, cuello, al'un'rock, cuello, to'am, comida, to'am, comida, to'am, comida, Dajaj Paya Dajaj Paya Dajaj Paya Dajaj Paya Pith Sumc Pith Sumc Pith Pith Sumc Pith Lahm Bkuri Carne de Vaca 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 Chubz Humpan Chubz Humpan Júbz Júmban Júbz Júmban Bírdó Güébó Bírdó Güébó Bírdó Güébó 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 El botótos Patata El botótos Patata El botótos Patata El botótos Patata Haluyát Caramelo Haluyát Caramelo Haluyát Caramelo Haluyát Caramelo Qadam Pied Qadam Pie Al'unq Cuello Al'unq Cuello Tomá am Camilla Camilla Cusell Cuello 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 Dajaj Cuello carne de vaca lajmbaqari carne de vaca hubz humpan hubz humpan biodo huevo biodo huevo el bototos patata el bototos patata haluyat caramelo haluyat caramelo arroz 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 azucar 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 Mermelada Má Agua Má Agua Má Agua Halib Leche Halib Leche Halib Leche Halib Leche Asif Lo siento Asif Lo siento Asif Lo siento Asif Lo siento Bena Marrón Bena Marrón Bena Marrón Bena marrón aarif saber aarif saber aarif saber aarif saber naro ver naro ver naro ber eno ir eno aros 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 السكر azúcar السكر azúcar مربa mermelada mربa mermelada mاء agua mاء agua halib leche halib leche asif lo siento asif lo siento bana marrón bana marrón arif saber arif saber naro ber naro ber arif 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 yukhbar contar yukhbar contar yukhbar contar yukhbar contar jimiela bonita jimiela bonita jimiela bonita jimiela bonita istemea escucha istemea escucha istemea escucha istemea escucha tati ben bin yufham estar yufham estar yufham estar yufham estar مساعدة ayuda مساعدة ayuda musa'gda ayuda musa'gda ayuda cul decir cul decir cul decir cul decir raqab reloj raqab reloj raqab reloj raqab reloj harif atanya harif atanya harif atanya tajlis sentar tajlis sentar tajlis sentar tajlis sentar yukhbar kontar yukhbar kontar jimila bonita jimila jimila bonita istamea escucha istamea escucha takti ben takti ben yufham hestar yufham hestar musaada 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 ayuda kul decir kul decir irit kроп тр milita milita onaj Jorif Otoño Tajles Sentar Tajles Sentar Mucalama Llamada Mucalama Llamada Mucalama Llamada Mucalama Llamada Navro Mira Navro Mira Navro Mira Navro Mira Marara tumur Amargo Marara tumur Amargo Marara tumur Amargo Marara tumur Amargo Aaxxaw Bucar Aaxxaw 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 Yosmna, hacer. Yamlik, tener. Tener Razol Comprar Comprar Turid Querer Turid Querer Turid Querer Dumel Hervir Dumel Hervir Dumel Hervir Hervir Dumel Hervir Hervir Mokelme Llamada Mokelme Llamada Nado nadro mira marara tumur hamargo yaqla freir yaqla freir yosna hacer yosna hacer yamlik tener yamlik tener rojul pierna rojul pierna yashturo comprar yashturo comprar turid querer turid querer dumel hervir dumel hervir yarkud correr yarkud correr yarkud correr yarkud correr la'b 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 jugar, yقطó, cortar, yقطó, cortar, yقطó, cortar, yقطó, cortar, yabki, jorar, yabki, jorar, yabki, jorar, yabki, jorar, qafz, saltar, qafz, saltar, qafz, saltar, yagna, canta, yagna, canta, yagna, canta, yagna, canta, shaker, gracias, shaker, gracias, shaker, gracias, shaker, gracias, elbaz, ortida, vestir, elbaz, ortida, vestir, elbaz, ortida, vestir, elbaz, ortida, vestir, Intador. Espere. Intador. Espere. Captura. Yarkud. Correr. La'ib. Hugar. Yقطar. Cortar. Yabki. Llorar. Khufz. Saltar. Yagna. Canta. Yagna. Canta. Shaker. Gracias. Shaker. Gracias. Elbas irtida. Vestir. Elbas irtida. Vestir. Intador. Espere. Intador. Espere. Qubizo ala. Captura. Qubizo ala. Captura. Góim. Nublado. Góim. Nublado. Nublado. Góim. Nublado. Roks. Danza. Roks. Danza. Hosen. Lavar. Gosen. Lavar. Gosen Lavar Gosen Lavar Tawakoff Detener Tawakoff Detener Tawakoff Detener Tawakoff Detener Rosem Dibujar Rosem Dibujar Rosem Dibujar Rosem Dibujar Seir Caminar Seir Caminar Seir Caminar Seir Caminar Sibaja Nadar Sibaja Nadar Sibaja Nadar Sibaja Nadar Nadar Ba'nd Después Ba'nd Después Ba'nd Después Ba'nd Después pues, esfen, abajo, esfen, abajo, esfen, abajo, esfen, abajo, tox, clima, tox, clima, tox, clima. nublado, nublado, rox, danza, rox, danza, gusl, lavar, gusl, lavar, tawakof, detener, tawakof, detener, rosim, dibujar, rosim, dibujar, sair, caminar, sair, caminar, sibaja, nadar, sibaja, nadar, ba'd, después, ba'd, después, esfen, abajo, esfen, abajo, tox, clima, tox, clima, maut, morir, maut, morir, maut, morir, maut, morir, jutier, bolar, jutier, bolar, jutier, bolar, jutier, bolar, jutier, bolar, PURPURA BUASITO Por, biuesito, por, biuesito, por, biuesito, por, mubequiron, temprano, mubequiron, temprano. Mubequiron, temprano, mubequiron, temprano, rabto tu ong, corbata, rabto tu ong, corbata, rabto tu ong, corbata, rabto tu ong, corbata, jariz, afuera. afuera, afuera, afuera. ala, hen, ala, hen, ala, hen. mythl, me gusta, mythl, me gusta, mythl, me gusta. hay, vivir, hay, vivir, hay, vivir. hay, vivir. mewt, morir. mewt, morir. yutir. bolar. yutir. bolar. arjuwani. purpura. arjuwani. purpura. biwascita. 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 por. mubequiron, temprano. tempraano. rabto tu ong. corbata. rabto tu ong. Corbata Afuera Afuera Alá En Alá En Me gusta Me gusta Hay Bebir Hay Bebir Lelgaya Muy Lelgaya Muy Lelgaya Muy Lelgaya Muy Elberd Frio Elberd Frio Elberd Frío Elberd Frío Kebir Grande Kebir Grande Kebir Grande Kebir Grande Grande Jef Seco Jef Seco Jef Seco Jef Seco Montelli Completo Montelli Completo completo hasen bueno hasen bueno hasen bueno otra vez otra vez otra vez otra vez saiz alegre alegre ser alegre hader presente hader presente hader presente حاضر presente قضir sucio قضir sucio قضir sucio قضir sucio للغاية موي للغاية موي البرد frio البرد frio كبير grande كبير grande جاف seco جاف seco ممتلي completo ممتلي completo حسن bueno حسن bueno مرتن أخرى otra vez مرتن أخرى otra vez سعيد alegre سعيد alegre حاضر presente حاضر presente قضir sucio قضir sucio صغير pequeña صغير pequeña صغير pequeña صغير pequeña بارد guay بارد guay بارد guay بارد guay بسورا rápido بسورا rápido بسورا rápido بسورا RÁPIDO SEYIĀH MALO SEYIĀH MALO SEYIĀH MALO SEYIĀH MALO WAHDAH SOLO WAHDAH SOLO WAHDAH SOLO WAHDAH SOLO ALĨN HAORA ALĨN HAORA ALĨN HAORA ALĨN HAORA NAZIF LIMPIAR NAZIF NAZIF LIMPIAR NAZIF LIMPIAR FI HEN FI HEN FI HEN HAZÍN HAZÍN TRESTE HAZÍN TRESTE HAZÍN TRESTE HAZÍN TRESTE HULU DULCE HULU DULCE HULU DULCE HULU DULCE SOGUÍR PEQUEÑA SOGUÍR PEQUEÑA BAIRD BAIRD WAI BAIRD WAI BAIRD 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 RÁPIDO SEYIĚH MALO SEYIĚH MALO WAHDAH SOLO WAHDAH SOLO ALÁN AHORA ALÁN AHORA NAZÍF LIMPIAR NAZÍF LIMPIAR FI HEN FI HEN HAZÍN TRESTE HAZÍN TRESTE HULU DULCE HULU DULCE SAHEL FÁCIL SAHEL FÁCIL SAHEL FÁCIL KHOSIRI KHOSIRA CORTO KHOSIRA CORTO KHOSIRA CORTO KHOSIRA CORTO alto 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 el beqa permanecer el beqa permanecer el beqa permanecer el beqa permanecer الصعب difícil الصعب difícil الصعب difícil الصعب difícil شاب joven شاب joven شاب joven شاب joven نقل movimiento نقل movimiento نقل movimiento نقل movimiento lento po-wil larg-o p-wil larg-o p-wil larg-o p-wil larg-o BATUI. LENTO. BATUI. LENTO. الأصفر. AMARILLO. الأصفر. AMARILLO. الأصفر. AMARILLO. الأصفر. AMARILLO. سهل. FACIL. سهل. FACIL. خصيرة. CORTO. خصيرة. CORTO. متوسط. ALTO. متوسط. ALTO. البقاء. PERMANECER. البقاء. PERMANECER. الصعب. DIFICIL. الصعب. DIFICIL. شاب. 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 جوب. نقل. موVIMIENTO. نقل. موVIMIENTO. طويل. LARGO. طويل. LARGO. بطيء. لENTO. بطيء. لENTO. الأصفر. AMARILLO. الأصفر. AMARILLO. صعب. 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 Caliente Elhar Caliente Elhar Caliente Qadym Antiguo Qadym Antiguo Qadym Antiguo Qadym Antiguo Aqbar Verde Aqbar Berde Aqbar Berde Aqbar Berde Asewed Negro Asewed Negro Asewed Negro Asewed Negro Elhounu romaadi Grish Elhounu romaadi Grish Elhounu romaadi Grish Elhounu romaadi Grish Azraq Azraq Athul Azraq Athul Azraq Athul Azraq Athul Maiz Cabra Maiz Cabra Maiz Cabra Maiz Cabra Sodor Pecho Sodor Pecho Sodor Pecho Sodor Pecho Vil Elefante Vil Elefante Vil Elefante Vil Elefante Fakir Pobre Fakir Pobre Elhar Caliente Elhar Caliente Qadim Antiguo Qadim Antiguo Antiguo Akhzdar Berde Akhzdar Berde Akhzdar Aswed Negro Aswed Negro Negro Elhounu romaadi Grish Elhounu romaadi Elhounu romaadi Grish Grish Azraq Azraq Hathul Azraq Hathul Maiz Cabra Maiz Cabra Cabra Sodor Pecho Sodor Pecho Pecho Vil Elefante Vil Elefante Elefante Serpiente 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 delfín pato pato mojado mojado munhozud bajo munhozud bajo catef hombro catef hombro catef hombro catef diente rocbe rodilla rocbe rodilla rocbe rodilla rocbe rodilla cuya co-do codo isbarkodem dedos del pie isbarkodem dedos del pie isbarkodem dedos del pie isbarkodem Dedo del pie Serpiente Delfín 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 Bato Pato Miblal Mojado Miblal Mojado Munchozud Bajo Munchozud Bajo Catef Hombro Catef Hombro Sin Diente Sin Diente Rokbe Rodilla Rokbe Rodilla Kuya Codo Cuya Codo Isbacadam Dedo del pie Isbacadam Dedo del pie Ibham Pulgar Ibham Pulgar Ibham Pulgar Ibham Pulgar Pulgar Leljolef Atrás Leljolef Atrás Leljolef Atrás Leljolef Atrás Mojada Estómago Mojada Estómago Mojada Estómago moada estómago diktiurole sinnen dentista diktiurole sinnen dentista diktiurole sinnen dentista diktiurole sinnen dentista mumerido enfermera mumerido enfermera mumerido enfermera mumerido enfermera rijal ulitfa bombero rijal ulitfa bombero rijal ulitfa bombero rijal ulitfa bombero el esfel fondo el esfel fondo el esfel fondo wadidfa trabajo wadidfa trabajo wadidfa trabajo wadidfa trabajo wadidfa familia wadidfa familia wadidfa familia wadidfa familia a operating pulgar atrás estómago dentista enfermera bombero bombero fondo el asfal fondo trabajo trabajo وظيفة trabajo عائلة familia عائلة familia جد abuelo جد abuelo جدة abuela Jidda abuela Jidda abuelo jidda abuela أم madre am madre am madre ael aab padre Padre El Ab Padre El Ab Padre Uchiwalaam Tio Uchiwalaam Tio Uchiwalaam Tio Uchiwalaam Tio Ammatan Tia Ammatan Tia Ammatan Tia Ammatan Tia Ibn Icho Ibn Icho Ibn Icho Ibnatan Icha Ibnatan Iha Ibnatan Iha Ibnatan Iha Sobriyna Ibn 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 ach sobrino ibn ach sobrino daftar cuaderno daftar cuaderno daftar cuaderno jidda abuela jidda abuela am madre am madre el ab padre el ab padre uchi walam tío uchi walam tío ammatan tía ammatan tía ibn hijo ibn ten hija ibn tulaj sobrina ibn ach sobrino ibn ach sobrino daftar cuaderno daftar cuaderno ibn ach sobrino ibn ach sobrino ibn ach sobrino colen lápiz mistero borrador mistero borrador mistero borrador mistero borrador mestoro regla sumir pegamento desayuno desayuno almuerzo 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 cocina keys bolso bolso tijeras colon lápiz mistero borrador mestaro regla mestaro regla sumig sumig pegamento sumig pegamento desayuno 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 matbex cocina matbex cocina tabaq plato tabaq plato tabaq plato tabaq plato mano chus psychological computadores tom chus madame sk�� acor min tablet al lam system motor hell metal word jack vale Tenedor. Cuchillo. El jodrawet. Vegetal. El jodrawet. Vegetal. El jodrawet. Vegetal. El jodrawet. Vegetal. Filfil. Pimienta. Filfil. Pimienta. Filfil. Pimienta. Filfil. Pimienta. Lحم khanzuir. Cerdo. Lحم khanzuir. Cerdo. Lحم khanzuir. Cerdo. Lحم khanzuir. Cerdo. Sandwich. 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 Sandwich Malabes Ropa Malabes Ropa Malabes Ropa Malabes Ropa Qubbaa Sombrero Qubbaa Sombrero Qubbaa Sombrero Qubbaa Sombrero El Ahdiya Botas El Ahdiya Botas El Ahdiya El Ahdiya Botas Tabak Plato Tabak Plato Shukah Tenedor Shukah Tenedor Shukah Sikin Cuchillo Sikin Cuchillo Sikin Cuchillo Pimienta Pimienta Filfil Pimienta Lachm Khanzoer Cerdo Lachm Khanzoer Cerdo Sandwich 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 Malabes Ropa Malabes Ropa Malabes Ropa El ahdiya Botas El ahdiya Botas Tonura Falda Tonura Falda Tonura Falda Tonura Falda El citro Chaqueta El citro Chaqueta El citro Chaqueta El citro Chaqueta Comis Camisa Comis Camisa Comis Camisa Comis Camisa Bintón Pantalones Bintón Pantalones Bintón Pantalones Bintón Pantalones Mucallifes Mucallifes Costosa Mucallifes Costosa Mucallifes Costosa Mucallifes Costosa Cura tu l'quadam Football Cura tu l'quadam Football Cura tu l'quadam Football Cura tu l'quadam Football Derroja Derroja Bicicleta Derroja Bicicleta Derroja Derroja Bicicleta TENIS El cura tutta ira. VOLLEYBOL 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 TUN SERRIJS BADMINTON TUN SERRIJS BADMINTON TUN SERRIJS BADMINTON TUN SERRIJS BADMINTON TUN URA FALDA TUN URA FALDA ES CITROE CHAQUETA ES CITROE CHAQUETA COMIS CAMISA COMIS CAMISA BINTON BINTON PANTALONES BINTON PANTALONES BINTON PANTALONES FUTBOL FUTBOL DERROJA BICICLETA DERROJA BICICLETA DERROJA BICICLETA BICICLETA TUN SERRIJS BICICLETA 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 VALDA BICICLETA BICICLETA el voyasbuel beisbol nocto punto nocto punto nocto punto nocto punto yutleb pedir yutleb pedir yutleb pedir yutleb pedir iqro leer iqro leer iqro leer iqro leer muhaawalah tratar muhaawalah tratar muhaawalah tratar mohaawalah tratar pobj cocinar pobj cocinar pobj cocinar pobj cocinar tefaham entender tefaham entender tefaham entender tefaham entender eqtub 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 eskribir eqtub eskribir eqtub eskribir eqtub Pencer Tachaddes Hablar Tachaddes Hablar Tachaddes Hablar Tachaddes Hablar El Buyas Buil Beisbol El Buyas Buil Beisbol Nuqtuh Punto Nuqtuh Punto Yutlad Pedir Yutlad Pedir Ikro Ler Ikro Ler Muhaawalah Tratar Muhaawalah Tratar Pobj Cocinar Pobj Cocinar Tefahem Entender Tefahem Entender Ektub Ektub Eskribir Ektub Eskribir Yufakir Pensar Yufakir Pensar Tachaddes Tachaddes Hablar Tachaddes Hablar Halko Halqo 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 Hanillo Halqo Hanillo Hanillo Mel llenar alabanza alabanza llegar 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 cambio 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 yasro beber yasro beber yasro beber yasro beber olem enseñar olem enseñar olem enseñar olem enseñar olem 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 har olem 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 llenar muddih alabanza yصل llegar yصل llegar yatagayarun cambio yatagayarun cambio yashrab beber yashrab beber ulem enseñar ulem enseñar uud contar uud contar bihajatin ila nefasitar bihajatin ila nefasitar nefasitar yuato dar yuato dar hijabatan responder hijabatan responder hijabatan responder hijabatan responder kaallam aprender kaallam aprender kaallam aprender kaallam aprender inha terminar inha terminar inha terminar inha terminar kekul 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 comer kekul comer kekul descanso hadith hablar hadith hablar hadith hablar hadith hablar defa paga defa paga defa paga defa paga giroseten estudiar giroseten estudiar giroseten estudiar giroseten estudiar istiamel utlithar estiam держ estiaman utlithar istiaman utlithar ihzol ala obtener ihzol ala obtener ihzol ala obtener ihzol ala Obtener. IJABETEN. Responder. IJABETEN. Responder. TAALM. APRENDER. TAALM. APRENDER. INHÀ. TERMINAR. INHÀ. TERMINAR. KAKUL. COMER. KAKUL. COMER. ROHATEN. DESCANSO. ROHATEN. DESCANSO. HADITH. HABLAR. HADITH. HABLAR. DAFA. PAGA. PAGA. DAFA. PAGA. DIROSETEN. ESTUDIAR. DIROSETEN. ESTUDIAR. 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 Encontrar. Tajed. Encontrar. Mifteahkahrobaii. Cambiar. Mifteahkahrobaii. Cambiar. Mifteahkahrobaii. Mifteahkahrobaii. Cambiar. Tenmu. Crecer. Tenmu. Crecer. Tenmu. Crecer. Tenmu. Crecer. Yaquud. Tomar. Yaquud. Tomar. Yaquud. Tomar. Yaquud. Tomar. Amal. Esperanza. Amal. Esperanza. Amal. Esperanza. Amal. Esperanza. Abtisamata. Sonreir. Abtisame. Sonreir. Abtisamata. Sonreir. Abtisamata. Sonreir. Moinatofun ou dour. Giro. Giro. Hempujar. 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 it-ba-seguir caloq-preocupación encontrar cambiar crecer crecer tomar tomar amal esperanza amal esperanza abtisamata sonreir abtisamata sonreir abtisamata 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 it-ba-seguir it-ba-seguir caloq-preocupación caloq-preocupación yanam dormir yanam dormir yanam dormir yanam dormir odio 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 excusa odio excusa hulm sueño hulm hulm sueño hulm sueño hulm sueño hulm yubia vender yubia vender yubia vender iktarad pedir prestado ihtirad pedir prestado ihtirad pedir prestado ihtirad pedir prestado yusih yasruq sayche gritar yusih yasruq sayche Gritar يصيح, يصرخ, صيحة Gritar يصيح, يصرخ, صيحة Gritar حب همر حب همر حب همر حب همر استمتع 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 دشفر سحب شد هلر سحب شد هلر SAHB SHED HALAR YANAM DORMIR YANAM DORMIR AKURHA ODIO AKURHA ODIO AUDR EXCUSA AUDR EXCUSA HULM SUEÑO HULM SUEÑO YUBÍA YUBÍA VENDER YUBÍA VENDER IKTIRAD PEDIR PRESTADO IKTIRAD PEDIR PRESTADO YUSÍCH YASRUCH CÁIHA GRITAR YUSÍCH YASRUCH CÁIHA GRITAR HUB HUB HAMOR HUB HAMOR ESTAMTA' ESTAMTA' DISFRUTAR ESTAMTA' DISFRUTAR SAHB SAHB SHED HALAR SAHB SHED HALAR QUIADAH CONDUCIR QUIADAH 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 QUTIL MATAR QUTIL MATAR QUTIL MATAR QUTIL MATAR THARISHAH THEPILLO THARISHAH THEPILLO THARISHAH THEPILLO THARISHAH THEPILLO Júgib. Perder. Júgib. Perder. Estiró jaten. Descanso. Invitación. Recojer. Recojer. Comprobar. 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 Conducir قياد Conducir قتل Matar قتل Matar فرشاه Cepillo فرشاه Cepillo يغيب Perder يغيب Perder استراحة Descanso استراحة Descanso Ga'a Invitación Ga'a Invitación قطفونيون يقطف Recoher قطفونيون يقطف Recoher Atahakukumin Comprobar Atahakukumin Comprobar Comprobar Aحمul Llevar Aحمul Llevar Elbecheri Pasar Elbecheri Pasar Asif Asif Ventoso Asif Ventoso Asif Ventoso Asif Ventoso Berido Berido Correo Berido Berido Correo Berido Correo Correo Elba vió El bechío vió El bechío vió El bechío vió Stop Risa this is just Stop fiesta piers, reesa يضحك ريسة تبين espectáculo تبين espectáculo تبين espectáculo تبين espectáculo عصفة soplo عصفة soplo عصفة soplo عصفة soplo يزور visitar يزور visitar يزور visitar يزور visitar va poner va poner va poner ضع pon معلق sostener معلق sostener معلق sostener معلق sostener irc irc enviar irc enviar irc enviar irc enviar hem عاصف bentoso عاصف bentoso bentoso يضحك Risa يضحك Risa تبين Espectáculo تبين Espectáculo عصف Soplo عصف Soplo يزور Visitar يزور Visitar ضع Poner ضع Poner معلق Sostener معلق Sostener إرسال همبيار إرسال همبيار نصور أقل نصور أقل نصور أقل نصور أقل همموند أقل 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 grueso, a través de 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 self, enfermo, self, enfermo, self, enfermo, mutaabtush, sediento, mutaabtush, sediento, sediento, ambos, ambos, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, baif, débiles, baif, débiles, baif, débiles, baif, débiles, hilak, barbero, hilak, barbero, hilak, barbero, nasur, agila, nasur, agila, hamund, agrio, hamund, agrio, sumayak, grueso, sumayak, grueso, sumayak, grueso, mutaabtush, sediento, mutaabtush, sediento, ala haddin sawa, ambos, ala haddin sawa, ambos, helados, ala haddinandes, awol, hurtfinandes, elevados, ala haddinandes, atravos, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, bajif, baif, 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 débiles, phemiz, baif, 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 hilaq, barbero, Sydney, Barbero. Alrededor. 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 Fuerte. 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 Detrás. 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 Huck. Correcto. Correcto. Huck. Correcto. Huck. Correcto. Nahaia sabuif. Delgado. Nahaia sabuif. Delgado. Nahaia sabuif. Delgado. Nahaia sabuif. Delgado. Joana. Hambriento. Joana. Ambriento. Joana. Hambriento. Joana. Ambriento. Joana. barato rachis barato rachis barato rachis barato duchan fumar 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 mujer rind solo mujer rind solo mujer rind solo mujer rind solo el fejue agujero el fejue agujero el fejue agujero El fejue. Agujero. Haul. Alrededor. Haul. Alrededor. Covill. Fuerte. Covill. Fuerte. Khallaf. Detrás. Khallaf. Detrás. Haq. Correcto. Haq. Correcto. Nahaya saboif. Delgado. Nahaya saboif. Delgado. Jau'an. Hambriento. Jau'an. Hambriento. Rojiz. Barato. Rojiz. Barato. Dujón. Fumar. Dujón. Fumar. Mujerrid. Solo. Mujerrid. Solo. Solo. El fejue. Agujero. El fejue. Agujero. Kufl. Bloquear. Kufl. Bloquear. Kufl. Bloquear. Kufl. Bloquear. enfermedad, enfermos, enfermedad, enfermos, enfermedad, enfermos. عظيم. خنيل. عظيم. خنيل. عظيم. خنيل. سويا. خنطاش. سويا. خنطاش. سويا. juntos. riweya. novela. riweya. novela. riweya. novela. riweya. novela. antes de. antes de. antes de. antes de. antes de. goib. ausente. 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 goib. aus Mustadirun cora Redondo. Mustadirun curawi. Redondo. Mustadirun curawi. Redondo. Fawz. Victoria. Fawz. Victoria. Fawz. Victoria. Fawz. Victoria. Tharwa. Fortuna. Tharwa. Fortuna. Tharwa. Fortuna. Tharwa. Fortuna. Kufl. Bloquear. Kufl. Bloquear. Merob. Enfermos. Merob. Enfermos. Arzim. Genial. Arzim. Genial. Sooyyan. Kuntosh. Sooyyan. Kuntosh. Rewaia. Nobela. Rewaia. Nobela. قبل antes de قبل antes de غائب ausente غائب ausente mustadiron curawi redondo mustadiron curawi redondo foes victoria thurwe fortuna hotua paso chotwa paso 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 puntuación 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 zauján pareja zauján pareja bishri humano bishri humano bishri humano bishri humano vabut oficial vabut oficial vabut oficial vabut mariposa mariposa burj torre burj torre burj torre burj torre casar lúd encontrar lúd en contra lúd en contra lúd en contra jizr puente jizr puente jizr puente jizr chotwa paso chotwa paso ahrazahadafan puntuación ahrazahadafan puntuación zauján pareja zauján pareja bishri humano bishri humano bishri dhabit oficial dhabit oficial therášetan mariposa therášetan mariposa burj torre burj torre tuzauj tuzauj casar tuzauj casar lúd en contra lúd en contra jizr puente jizr 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 puente jizr 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 Viva. Alá qaydi el hayá. Viva. Alá qaydi el hayá. Viva. El safer. Viaje. El safer. Viaje. El safer. Viaje. El safer. Viaje. Barri. Salbaje. Barri. Salvaje. Barri. Salvaje. Barri. Salvaje. Basilen. Guisante. Basilen. Guisante. Basilen. Guisante. Sir. Secreto. Cerro. Secreto. Cerro. Secreto. Cerro. Secreto. Cuadah. 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 Cuadah cazar roja mentira roja mentira roja mentira roja mentira fachr hargujo fachr hargujo fachr hargujo fachr hargujo حبيبي كريدو حبيبي كريدو على قيد الحياة بيبا على قيد الحياة بيبا السفر بيحي السفر بيحي بري سالباهي بري سالباهي بازيلن 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 بيحيي سالباهي سر سكرتو سر سكرتو بازيلن 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 Mutarada Cazar Mutarada Cazar Roja Mentira Roja Mentira Fakhr Orgullo Fakhr Orgullo Qunbulla Bomba Qunbulla Bomba Qunbulla Bomba Qunbulla Bomba Wajba Komida Wajba Komida Wajba Komida Wajba Komida Feroz. Alegría. Ferroj. Alegría. Feroz. Alegría. Feroj. Alegría. 로ís. Jefe. Roís. Jefe. Róís. Jefe. Roís. Jefe. RICELA MENSAJE RICELA MENSAJE RICELA MENSAJE RICELA MENSAJE NEJAH GOLPEAR NEJAH GOLPEAR NEJAH GOLPEAR NEJAH Golpear Dem Sangre Dem Sangre Dem Sangre Dem Sangre Omla Acuñar Omla Acuñar Omla Acuñar Omla Acuñar Gimnasio 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 Dachm Enorme Dachm Enorme Dachm Enorme Dachm Enorme Cunbulla Bomba Cunbulla Bomba Wajba Wajba Komida Wajba Komida Ferroj Ferroj Alegría Ferroj Alegría Ferroj Alegría Naja Tomaja Naja Aags Tampai Temes Tampai 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 Hacuñar Nadi Riyaduy Gimnasio Nadi Riyaduy Gimnasio Dachm Enorme Dachm Enorme Lohao Shajar Ladrar Lohao Shajar Ladrar Lohao Shajar Ladrar Lohao Shajar Ladrar Es Sijn Prisión Es Sijn Prisión Es Sijn Prisión Es Sijn Prisión El Masrah Escenario El Masrah Escenario El Masrah Escenario El Masrah Escenario Tosuit Botar Tosuit Botar Tosuit Botar Tosuit Botar Tosuit 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 Çaahel Tolu Abole Músculo Abole Músculo Abole Músculo Abole Músculo Jaduel Programar Jaduel Programar Jaduel Programar Jaduel Programar Pazij Fresco Pazij Fresco Pazij Fresco Pazij Fresco Battle Heroe Battle Heroe Battle Heroe Battle Heroe Hairs Guardia Hairs Guardia Hairs Guardia Hairs Guardia Loha o shajar Ladrar Loha o shajar Ladrar Ascision Prisión Ascision Prisión El masroh Escenario El masroh Escenario Tazuit Votar Tazuit Votar Sáhen Costa Sáhen Costa Abone Músculo Abone Músculo Jaduel Programar Jaduel Programar Programar Pazij Pazij Fresco Pazij Fresco Pazij Héroe Battle Héroe Héroe Hairs Hears. Guardia. Hears. Guardia. Deckeró. Memoria. Deckeró. Memoria. Deckeró. Memoria. El Wadi. Valle. El Wadi. Valle. El Wadi. Valle. El Wadi. Valle. Súro. Hemachen. Súro. Hemachen. Súro. Hemachen. Súro. Hemachen. Khóf. Temor. Khóf. Temor. Khóf. Temor. Khóf. Temor. Góbeten. Bosque. Góbeten. Bosque. Góbeten. Bosque. Góbeten. Fábrica. 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 fábrica y nacen hembra y nacen hembra y nacen hembra y nacen hembra casmilla recoger casmilla recoger casmilla recoger mezhnun loco mezhnun loco mezhnun loco ذكر memoria ذكر memoria elwaadi baje elwaadi baje suro himachen suro himachen khauf temor khauf temor gobeten bosque gobeten bosque imtihan examen imtihan examen masnaa imtihan hembra imtihan hembra casmilla recoger casmilla recoger cometa 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 tortuga valiente orar 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 airnabe 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 she faey kurra she fae kurra she fae Cura. Chifar. Cura. Paira tonuaraqiyya. Cometa. Paira tonuaraqiyya. Cometa. Adum. Hueso. Adum. Hueso. Essoyuletunnaqdiya. Efectivo. Essoyuletunnaqdiya. Efectivo. A. Cuenco. A. Cuenco. Bashara. Piel. Bashara. Piel. Sulahfah. Tortuga. Sulahfah. Tortuga. Tortuga. Suja'a. Valiente. Suja'a. Valiente. Solah. Solah. Horar. Solah. Horar. At-tahirat. Hayronabe. At-tahirat. Hayronabe. Si faen. Si faen. Cura. Si faen. Cura. Mino. T-T-T-T-T-T. T-T-T-T. T-T-T. Y-I-S-T. T-T.